La revista Semana lo destapaba hace unas semanas, la madre de la reina Leticia, Paloma Rocasolano, volvía a estar enamorada a sus 69 años. El afortunado, un atractivo galán británico nacido en Nigeria llamado Marcus Tokuabo Brangler, con el que la abuela de la princesa Leonor consolida su noviazgo a pasos agigantados. Muy discreta con su vida privada, de hecho no se le conoce ninguna relación desde su separación de Jesús Ortiz en 1999 tras 28 años de matrimonio, es la primera vez que Paloma se deja ver con normalidad ilusionada con un hombre. Y no podemos negar que nos encanta verla así. A pesar de que apenas han trascendido datos sobre su historia de amor que la madre de la reina prefiere mantener en un discreto segundo plano, diferentes fuentes apuntan a que habría sido el novio de Thelma, Robert Gavin Monarch, quien habría presentado a Paloma y a Marcus, que apenas se separan desde que sus caminos decruzaron por primera vez el pasado verano. El británico, que viaja mucho por trabajo ya que posee un negocio de exportación e importación de especias, té y café en Europa, Asia y África, podría haber instalado su base de operaciones en nuestro país para estar más cerca de la suegra de Felipe VI. Divorciado y con tres hijos, Marcus es ligeramente más joven que Paloma, tiene 64 años, y ha encajado a la perfección con el círculo de su novia, por lo que es habitual verlos con Thelma y su familia compartiendo momentos de ocio en la capital. Demostrando que su relación marcha a las mil maravillas y que su amor se consolida sin prisa pero sin pausa, Paloma y Marcus disfrutaron de una velada romántica solo para dos en una terraza cercana al domicilio de la madre de Doña Leticia. Entre risas y confidencias, la enamorada pareja compartió una cerveza y una ración de patatas bravas, mirándose embelesado sin poder ocultar el gran momento que están viviendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!